Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario ruso Vladimir Putin acordaron el envío a México de 24 millones de vacunas Sputnik V, la senadora Lili Tellez señaló que la dosis rusa solo funciona en papel. Comenzamos. A través de redes sociales, la senadora del PAN refirió que la vacuna Sputnik V en teoría se ve bien y no se ha aprobado que sirve en la práctica, además que no está aprobada por la comunidad científica internacional, pero la aprobará la COFEPRIS en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno. Crítico. La OMS apenas la está analizando. Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. No tiene autorización de venta de emergencia, escribió la senadora por Sonora. México no requiere afecto de Rusia, un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad. No subestimen al pueblo, agregó en otro mensaje. Asimismo, Lili Tellez mencionó que únicamente México, Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina apuestan por la vacuna rusa. También criticó que los senadores de Morena han negado el exhorto a COFEPRIS. Si el presidente necesita Remdesivir para su tratamiento, ¿lo comprarán en el mercado negro? Cuestionó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID-19. ¿Por qué la vacuna rusa cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son los óptimos? No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad. Aún no se tienen los estudios de la fase 3 y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas. Cuestionó. Tras las críticas a la Sputnik V, Tellez acusó que la 4T pide a Twitter que cierren su cuenta por decir la verdad sobre la vacuna rusa. Juan Femmer, titular del Insabi, dijo en conferencia mañanera de este martes que se prevé que la próxima semana lleguen a México 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. De acuerdo con la OMS, la Sputnik V se encuentra en fase 3 y en nuestro país la COFEPRIS solo ha autorizado las vacunas de Pfizer y AstraZeneca para su uso de emergencia. De acuerdo con Hugo López-Gatell, la vacuna Sputnik V no se podrá aplicar en México hasta que no cuente con la autorización para uso de emergencia de la COFEPRIS. Hungría se ha sumado a Bielorrusia, India y Emiratos Árabes Unidos en la lista de países que aprueban esta vacuna, cuya eficacia según Moscú llega al 95%. Muy bien, pues aquí la nota, les agradezco su atención. Hasta la próxima. Chau.